En los últimos cuatro años se ha desarrollado una metodología de evaluación de impactos en la cual nos permite cuantificar los impactos que pueden ser generados por diferentes industrias extractivas, llámese la minería, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos con esta metodología llamado Modelo Inca, nos permitirá cuantificar los impactos positivos y negativos que genera esta actividad o que puede generar. Entonces, identificar los impactos por lo menos en cuatro componentes, en el componente técnico, en el componente social, en el componente económico, cultural y ambiental. Esto nos va a permitir hacer una evaluación holística de nuestros impactos, porque generalmente el día de hoy estamos haciendo evaluaciones técnicos económicos, pero el aspecto social, el aspecto ambiental lo hacemos por separado el estudio. Entonces, esto nos permite generar cierto sesgo en nuestras evaluaciones integrales, hoy en día el mundo moderno exige el aspecto participativo de la sociedad civil en su conjunto. Y este modelo Inca tiene tres características fundamentales. El modelo es participativo, el modelo es vinculante, porque los resultados van a tener en cuenta por los grupos de interés que participan en la evaluación, así mismo también es confiable. Entonces, esta metodología inclusiva nos va a permitir, obviamente, poder coadyuvar a solucionar conflictos o prever conflictos, porque este modelo también se denomina modelo de alertas tempranas. Este es un modelo que consta de cuatro pasos importantes. ¿Cuáles son? El primero es la etapa participativa. La etapa... El pueblo... Exacto. Nosotros somos un equipo técnico facilitador. Los que van a identificar sus variables, sus componentes, van a ser precisamente los grupos de interés. Llámese representantes de las comunidades, de los Frente de Defensa, las organizaciones populares, luego también de las autoridades a nivel local, regional y nacional. Asimismo, esto nos va a permitir también hacer un trabajo que las representantes de las empresas participen en ello. Es decir, este conjunto de profesionales diseñados por los grupos de interés van a definir qué variables y componentes se deben utilizar, para que en base de ellos se colecte la data, los datos precisos. Luego, el segundo paso es el proceso de colección de la data, colección, análisis y luego validación de la data. Si hay datos que no concuerdan, se puede hacer el contraste, contratación de los datos. Luego, el tercer paso es aplicación del algoritmo matemático. Precisamente este algoritmo ha sido diseñado por quienes habla en los Estados Unidos en los últimos años, y en la cual esto ya ha sido expuesto en diferentes foros internacionales, como por ejemplo en la onceava convención minera de los Estados Unidos en Denver, Colorado, asimismo en la primera conferencia mundial de responsabilidad social en Santiago, en Chile. También el Perú se está tratando de difundir este modelo, primero para que la sociedad civil, las autoridades y las empresas conozcan de que existe un modelo que es participativo, vinculante y confiable. Y el cuarto proceso viene a ser con respecto a los resultados, a la validación de los resultados. Es decir, todos los grupos de interés van a tener que validar los resultados que ellos mismos han diseñado en la primera parte. Entonces, nosotros somos el vehículo técnico que nos va a permitir cuantificar los impactos tanto en los diferentes componentes o factores. Gracias.